¿Qué más hay ahí? Hay cosas que definitivamente no vamos a usar. ¡No! ¡Eso! ¡Ah, no seas lobo, güey! ¡Oh, güey! ¡En serio! Globos fue para la fiesta. Mira nada más. Son muy chicas a madre de todos modos. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Y es que ya Lupillo Rivera le está enseñando la suite a Paulo. Lo cual, pues, Paulo se sorprende, ¿no? De lo espacioso que está, las ventajas que tiene, los chocolates, la comida, la regadera. Paulo se sorprende y dice, ¡ay, está con madre esta regadera! Y Lupillo Rivera también le comenta que definitivamente que en estos cajones que observamos donde está este Paulo, definitivamente no van a usar nada de eso, le comenta Lupillo. Paulo se sorprende y dice, ¿cómo que? Pues, ¿qué hay, no? Y va Paulo y saca una bolsa y dice, esto es lo que no vamos a usar. Y Lupillo Rivera le comenta que no, que eso no, sino que los globitos, ahí hay algo de, pues, no sé, unas pastillitas, yo creo, o lubricante, tal vez ahí, para la fiesta, dice Paulo, unos globitos para la fiesta. Así que, pues, bueno, ahí está Paulo discutiendo, bueno, diciéndole a Lupillo, que, ¿por qué el público no decidió subirle a una chica de las nuevas que han llegado? Lupillo empieza a pensar y dice que él pensaba que iban a subir a Cristina, porque Cristina, pues, nunca ha subido a la suite. Ella no ha tenido la oportunidad de conocer la suite. Y que también pensaron que podría haber sido Alfredo Adame, pero que era más probable que Cristina. Y Lupillo Rivera le dice, pues, no sé. Entonces, Paulo le dice también a Lupillo que él sí se imaginaba que el público iba a subir a Lupillo Rivera, que por su madre que está, lo juró, y le dice que por su madre, ¿no? Sabía que iban a subir el público a Lupillo Rivera. Aunque también se imaginaba a Alfredo Adame, pero que con Alfredo Adame yo creo que sí se tiraba al piso. Y también le comenta que van a tener una plática muy interesante en la semana. Vamos a platicar, carnal. Vamos a platicar. Nada de presión, nada de nada, güey. Va a ser una pinche plática simple, chingona. Claro. Amena. Así que, pues, ahí lo tienen. Lupillo Rivera y Paulo ya andan ahí platicando algunas cosillas más. Pero bueno, comenta qué crees que pase más. Se van a conocer, se unirá al cuarto tierra, será el infiltrado. Ya veremos. Coméntalo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.